Hey, buenas a todos, aquí 4CAT, de nuevo, una vez más jugando a Serious Sam de Second Encounter con mi colega Champo Hey, ¿qué pasa? Estoy muerto. Ya estás muerto. Si, estaba hablando por Facebook. Madre mía. Y aquí, vaya profesionalidad. Si, si, pim pam. Vemos que, nada más entrar en las afueras de Memphis, tenemos una recepción como Biocanda. Tiene que ser, a lo loco, con un millón de toros. Y bueno, como noticia, acabo de decir que ahora me funciona bien el Fraps, menos mal. Ya, ya rápido, ya como tiene que ir. Pim pam, matando. Guaa, tío, me ha pegado un toro en una embestida. Guaa, espera, no puedo hablar y concentrarme a la vez, tío. Si mi vida está en peligro, vale que me calle. Tienes un toro detrás tuyo. Ya, ya. Tengo otra piscina. Tengo otra piscina. Tengo otra piscina. Guaa, kamikaze. Aquí ya no me lo pienso, eh. Metalleta. Metalleta. Bueno, aquí como podéis apreciar, te vienen kamikaze de todos los lados. Tampoco 11.000. Tampoco 11.000. Uno. Uno. Ese que viene por aquí. Como el que me ha dado a mí. Buaa, me han matado, hijo de puta. Cógete la vida, cógete la vida. Uy. Menos mal que me he cogido la vida. Uy, te viene uno para ti que te lo ha matado. Bien. Uff. Casi napa el cuerpo. Ya me han matado. A ti te vida. ¿A ti te han matado? No. A mí me han matado al principio. Estaba hablando por Facebook. Voy a cogerme aquello. Que no me he cogido ni siquiera aquello. Es que yo digo, me he quedado sin barrio. No sé por qué. Bueno, ya hemos pasado la primera etapa de esta enorme pantalla. Muy chula. Pero a la vez. O sea, es cortísima la pantalla en realidad. Es solamente estas dunas. Entrar en la ciudad. Y entrar por la puerta que hay dentro de la ciudad. Y ya está. Y esa es la noticia. Esa es la pantalla. Lo que pasa es que aquí avanzar. Claro que hay dentro que avanza. Por ejemplo. Corre... ¡Cógetelo, cógetelo, cógetelo! ¡Corre, corre! ¡Esta pastilla desencadena esto! Yo voy a por los de abajo ¿vale? Vale, 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 eh. Si salen porque no han salido. Ahora... Vale, ahora aquí tenemos mucha... Si, se me está leímos un poco. No pasa nada. ¡Buah! Si, no te han matado. ¡Buah, a mí también! Pero me a matado por suerte. Qué cascazo. Estaba cambiando a la escopeta lenta para darle un tiro en la pierna e irme por pata Ay, se me ha rientizado un poco con lo bien que me iba hasta ahora 9 fraps que voy, vamos Bien, bien, 9 fraps La cosa promete Bueno, yo haré lo que pueda, tú Tú lo prometo, Nen A ver, vale, se me ha... eso es bueno Cuando empiece el combate se me ponga bien Buah, el que perdíme, tío Yo he visto un momento que solamente he visto la pantalla en rojo Estos esqueletos, Dios Me voy para un lado, tío, si no, eso es una locura Tú, ¿dónde estás? Yo aquí, jugando contra esqueletos, con cuatro, mira, tú juegas contra todo Uy, toros Muérete, cabrón ¿Y el otro dónde está? Ah, el otro toro ha dicho, voy a por el champo Sí, tiene pinta Ahí te veo, toreando a tres toros Ese se ha enfocado conmigo ahora, no pasa nada A la hora por ti Uy, 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 digo que muere antes de llegar a mí, al igual Bueno, pues eso siguió una oleada Y aquella cosa Corre, cojote esto Sí, sí, pero Corriendo, que me lo cojo A ver, ¿dónde están los enemigos? Míralo Sí Kamikaze primero, eh Siempre Buah, ¿quién me ha explotado? Buah, un kamikaze en la cara Buah, tío, pero ¿qué pasa? ¿De dónde salen los putos kamikaze? Me voy a Pernambuco Pero no te vayas de viaje Que me dejes aquí solo Me voy de viaje porque si no me destruye Buah, ya me ha destruido igualmente Es que te veo un kamikaze Buah Tengo yo aquí al biomecaroide, aquí al lado Muerto, ¿no? Todo va por ti Todo va por Forkaz Todos contra Forkaz Tío, cantidad de kamikazes locos que vienen a por mí, tío De vez en cuando se me descuza el toro este por medio Eh, pues sobrevivió, eh Buah, biomecaroide Alá, venga Me spawnea un biomecaroide al lado mío y me mata Muy bien Es que Qué locura de pantalla Buah, estoy muerto otra vez, tío Pero, 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 ¿cómo te hacen spawnear aquí en medio de todo? Tío Bueno Corre, corre Muévete, corre Es que no Es que aquí no vamos a demostrar los pros que somos Esto es for fun totalmente Te hacen spawnear en medio del corro de la patata Ya ves, tío A menos Buah Venga, yo me he llevado tres por delante, eh Espérate que yo estoy a escopeta A ver si me puedo coger la puta Puto toro, muere, cabrón Tío Uff Venga, vete más lejos y eso ¿Y tú qué? ¿Y tú no te ha ido a lejos o qué? Yo estaba aquí en medio Mira que me he quedado así de vida Pero espérame esta vida Y ahora voy para allá, eh Vamos a, vamos a loasis este de aquí Sí, sí, voy, voy Qué flipe Bueno, se me está rendizando a mí ahora Oh no, tío, no Salud secreta encontrada, ¿no? Sabía que era secreta esa salud Secreta voces, eh Macho, tío ¿Cómo pagas aquí cada cosa que coges? Buah, ¿cuántos toros quieres que vengan? No sé, pero yo estaba toreando aquí a cuatro Buah, muerto Yo me he suicidado ¿Dónde está? ¿De qué me paras? ¿Qué te parece? Bueno, que te destruyo Buah Tío de esos verdes, eh Oh, sí Y yo saco Y no sé cómo le he montado Que se ha acabado el cuchillo Muy útil Aquí en esta pantalla Vamos a matar esto rápido, tío Por favor Buah, buah, buah Se pueden matar bolas de esas también Es que esto de pillar a uno Y enfuscarse contra él Es lo que estoy haciendo, pero Ese no se ha cap... Se va a matar a mi silencio Y tengo aquí dos esqueletos Dándome por saco Yo no Bien agradecido que estoy Quiero que no me he pasado conmigo Van a por ti ahora Ey Otra vez no ¿Qué ha dicho? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu madre? Sí, Alfredo Yo creo que ha dicho eso Uy ¿Quién me está dando por detrás? Uy, uy, uy ¿Qué pasa? Ah, claro Vale No me he entendido que ha pasado aquí Por favor, qué buena ¿Qué ha dicho ya? ¿Qué ha dicho? ¿Que ha dicho que lo mató otra vez? No, a mí ahora veo bien Esto es una puta locura Se me está realizando de burro Estamos jugando en modo serio Y no tienen bonificaciones los enemigos O sea, se supone que esto se puede hacer con un jugador Sí Con un jugador loco Vamos pa' lo así Ya que vamos to' loco Ah, espera, espera To' loco vamos ¿Qué pasa? Espera, espera Vamos a ver Que no sé Me he estado realizando Vale Vamos a ver Ahora ¿Qué? ¿La paja lo gráfico? No, no, no ¿Dónde estás tú? Ah, mira, ahí ¿Qué ha salido aquí? Munición Con la vida secreta Que ha encontrado ahí sin querer Sí, sí, vida secreta Flipa Y desencadenado ahí Uy, uy Desencadenado ahí una Una de enemigos Que flipa Bueno, esto es un secreto ¿Qué va? En esto gameplay no sabemos hacer muchos secretos Pero bueno, esta vez Como estamos aquí Como dice Nismas for fun No vamos a demostrar Nuestra forma pro de jugar Vamos a pillar esto Oh, sí, secreto es cubierto Vamos No, pero déjame caer con la mía también A ver si se vaya de aquí Uy Si no me gusta Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Me está quemando el desierto ya ¿Es posible? No, no, pero vete pa' atrás, vete pa' atrás Son todos los bolazos que hay Ah, vale Buah, son misilazos ¿Has visto por dónde van los misiles? Estoy yo volando Fuuu Sí, sí Vamos a atrascar Se van hacia el infinito A ver si caen todas Vale No hay que estar en el suelo Malada de arcubias, macho Muere de gracia Vale Eso era secreto Como podéis apreciar Es más caro el precio Lo que te dan Que es como te queda Básicamente Sí, sí Bueno Ahora ya Nos metemos en la última zona De esta pantalla Que es aquí dentro No, no, ven, ven Vamos a por otro secreto, ¿no? ¿O no? No, no, no Si no se hace muy largo Es que el otro secreto Está rodeando la ciudad No, está ahí La polmera esa Dice yo Ah, vale Vale, no me acordaba de ese Pues sí, sí Había entrado Bien está la polmera Y allí hay otra polmera secreta Esa chunga Esa Ajá Ahí vamos a ver El torro de la polmera Uy ¿Dónde está el torro? ¿Dónde está el torro? El toro está muerto ya Porque lo han matado Sí, sí Te vienen dos toros Por detrás tuyo He visto que están tirando misiles Digo, miedo Un vio veganoide Me han destruido ahí Uy, con el cuchillo, tío ¿Dónde vas con el cuchillo? Hace filete el toro Ojo A ver ¿Tú? ¿Tú sabes? Vale Estas cosas que hacen que Yo cuando estoy Cuando tengo los esqueletos Tan Tan cerca mío Que me pueden oler Hasta el aliento, tío Me echo para atrás de la pantalla Con la cara, tío Un poco como diciendo Como si eso ayudaran algo Lo escuchan, ¿no? Te están ahí soplando la nuca Sí, sí, sí Sí, sí Con el vuelo el peligro Qué miedo ¿Dónde vas esto? Pues por allí Por donde va mi misil Hay otra de esas vidas secretas Chunga Para adentro ya directamente Sí, sí, sí Vamos, vamos Yo estoy bien de vida Aquí cogeremos un arma Que nos va a venir muy bien ¿Qué va? ¿Cómo se va? Tú mentiras, ¿eh? Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Todo esto Y venga Empieza a disparar A todos lados Que me voy a ir a una esquina Yo solo Que no quiero problemas Con nadie Guau, guau, guau Yo aquí le hago la 314 A la gente La 314 Sí, sí Paso de todo ello Aquí los biomecanoides Ya me han visto También hay uno de estos Que explotan Y uno de estos Que explotan ¿Un lagarto? No, no, no Hay un escorpión A esos chumbos Ah Yo también te muero Que bien Mientras los secretos Pues van haciendo los únicos ¿Sabes qué? He spawneado Y justo spawneado He tirado un misil Y justo ha pasado Un tío Un esclerito ponente por delante Te ha trolleado Ese secreto Uff Más secreto Venga, vamos Que no le caiga la fiesta Ojo ¿Dónde están los enemigos? Están ahí Están conmigo Hay una vida aquí Apawne hay una vida aquí Aquí debajo de esta pirámide Uff Uff Que flip Tío Serio Un juegazo Sin no de admirar Sin no de admirar Bueno Venga, vamos a matar a estas Mierdas Que pesadilla Esqueletos Buah Gracias a una bola de esas Me ha salvado De que me dé un esqueleto Muchas gracias ¿Dónde están? ¿Dónde? Matándome a mí Con esa cosa Yo me estoy cargando Más o menos Aquí detrás de la pirámide Están como me dan los golpes Esos verdes que tiran Vale, ¿quién me ha dado? La concha de la lora La concha de la lora Que me destruyen Es que no paran de salir, tío Pero ¿qué pasa? Que no regalamos caramelo Hostia puta Es que si no me encargo De los esqueletos Me matan Me gustaría matar Más rápido A los Lagartos Eso Pero es que los esqueletos